En la semana de la tercera fecha de la Fórmula 1, esta vez en un galorín, donde van a alargar los cuatro motores Mercedes adelante, hacemos un resumen de algunas de las palabras más importantes de los protagonistas que pasaron esta semana por Mundo Sport en la tira diaria de lunes a viernes de 18 a 19 en AM 990. Hugo Pauletti nos comentaba sobre la actualidad del turismo nacional, Guillermo Maldonado con los recuerdos de su carrera y su presente, poniéndole nombre al autódromo de su localidad del 9 de julio, y Roberto Argento con un avance de lo que podría ser el inicio de la actividad del turismo carretera. Está justo Hugo Pauletti en línea para charlar con nosotros. Cuando hablaba de cuarentena, francamente pensé que íbamos a estar un par de meses encerrados, o sea, dos meses, 60 días, digo, bueno, esto, 60 días no voy a ver la actividad de ningún tipo, lo cual obviamente lo avalo, ¿no? Lo avalé y lo sigo ganando. Pero después empecé, inmediatamente empecé también en lo económico, no es que uno piense solo en los números, pero hay algo que se cae de maduro. Claro. Una empresa, sea cual fuere, el turismo nacional es una pyme en definitiva, tiene más o menos de personas trabajando fijas, y cuando vos en una empresa tenés gastos, gastás, gastás y no entra, y mucho no durás. Hoy hay dos opciones que yo estuve pensando. Una es, suponte que arrancamos en septiembre, tenés cuatro meses, son cuatro carreras, dos que corrimos son seis, empalmar con el campeonato 2021 y hacer un campeonato con 18 carreras. La otra opción, que es la que a mí más me gusta, sería, hipotéticamente arrancamos en septiembre, cuatro carreras, de las cuales haríamos dos dobles, son seis, dos que corrimos son ocho, es lo que pide o lo que exige el reglamento del campeonato para que tenga validez. Querido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para mí también, ¿cómo estás? ¿Qué dice la sabiduría tuya al respecto de tener un autódromo, más el de 9 de julio, que lleve tu nombre? Qué lindo eso, ¿no? Sí, sí, muy lindo, sin duda, ¿no? Bueno, es algo, para mí es un honor, por supuesto, me lo comunicaron y por supuesto a mí me pone feliz, me pone muy contento, es un honor para mí. Para 9 de julio esto, más allá de lo que era la fórmula también, ¿era una fiesta cada triunfo, o me equivoco? No, no, por supuesto. En los pueblos, como en las ciudades chicas, como es 9 de julio, se vive mucho, o sea, se vive muy fuertemente todo lo que es el deporte en general, ¿no? Y cuando hay un representante de la ciudad que, bueno, que las cosas le van bien, la ciudad se le involucra, ¿no? Claro. ¿Cómo te va, Roberto? Qué gusto, buenas tardes. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Contanos, digo, ¿es importante esto, una reunión con la gente en Rosario, teniendo en cuenta lo que es ese autódromo también? Y, bueno, fuimos a ajustar algunas cosas, la Comisión Directiva de la Categoría sigue trabajando muchísimo, permanentemente, hablando con, no solamente con Rosario en este caso, hablando con una cantidad de autódromos de Argentina, con Modelo Rivadavia, Rafaela, autódromos de Entre Ríos, La Pampa. Y, bueno, este de Rosario creemos que está muy cerca, trazamos una fecha que era un tema también importante, ya tener una fecha de, por lo menos de compromiso para competir, para correr, para el 22 y el 23 de agosto, así que tenemos todo absolutamente delineado, solamente nos falta que las autoridades, tanto de la provincia como del municipio, del OK, para poder correr en Rosario. Pero, bueno, estamos, en este punto, hoy estamos esperando justamente el OK de las autoridades para llevarle forma y empezar a prepararnos para correr. Y si querés escuchar a más protagonistas, www.mundosporextra.com